No, pero para, para porque ganó boca 3 a 1 en la bombonera, qué difícil va a ser hacer este vídeo, pero simplemente porque uno cuando los empieza a cranear los vídeos, ustedes saben que no leo, ustedes saben que digo lo que pienso, más o menos intento llevar un hilo y hacia dónde quiero conducir el análisis. En este momento no tengo la menor idea hacia dónde quiero ir, porque sería mucho más simple hacer una carnicería de Racing y decir que Boca le prestó la cama a Racing para que los jugadores de Racing le dijeran a Gago basta. Si ustedes creen que yo voy a arrancar el vídeo hablando de eso, tienen razón, más allá de la victoria de Boca, más allá de las polémicas, más allá de un montón de cosas que han pasado en la noche de hoy en la bombonera, como por ejemplo que los hinchas de Boca no se fueron a los 37 del segundo tiempo, que ya me parece un montón, sabiendo que este vídeo, imagínense, ganó Boca, es sábado a la noche, o sea, imagino que ustedes que estarán viendo este vídeo, yo les puedo decir cualquier cosa porque ya estarán totalmente en pedo con Leo Mattioli de fondo, me imagino los hinchas de Boca viendo esto, no sé, en una previa, o viendo esto, pero con una alegría como pocas veces tuvieron, sobre todo en este campeonato y en la bombonera, teniendo en cuenta que Boca habitualmente cada vez que juega en la bombonera suele perder contra rivales totalmente inferiores a Boca, bueno, hoy jugó contra el peor rival que podía llegar a jugar en el campeonato, contra el más fácil, contra un equipo que salió a la cancha a decirle, Gago nosotros no te queremos, tengo mis serias dudas que hayan defendido los jugadores de Racing a Gago dentro del terreno del juego, de arranque nomás empieza ganando Boca casi sin querer, Boca no se había puesto los botines, no había salido a la cancha y el partido ya iba 1 a 0, cagada tras cagada de los defensores de Racing, el número 33, que pobre pibe, digo, bueno, va a ser el objeto, el puching ball de este análisis, después lo vi llorando y es como que me dio un poco de pena porque se terminó lesionando, un tipo que se manda, en una jugada, en menos de una milésima de segundo, dos cagadas, a falta de una, dos cagadas, demuestra que no está para jugar en la primera división de Racing, primero no salta en el cabezazo la pelota que viene del córner y después cabecea para adentro, en vez de cerrar para afuera, tenía mil opciones, creo que se llama Piovi para hacer, diez mil opciones tenía, no, lo más fácil fue dejarla bollando en el área para que venga un futbolista de Boca, convierta, Pallero y después Paul Fernández que pisa el área, me demuestra Paul Fernández que es un capitán que pisa el área, insólitamente pisa el área después de no haberlo hecho durante muchísimo tiempo, creo que al víncula le encuentra en la posición a los 45 años, qué suerte que todavía está tiempo al víncula de hacer una carrera como número 8 y no como número 4, lo baja al Chelo Weingan a jugar de 4, lo pone al Colobarco que le hace siempre la misma, Almirón que es bicho, Almirón que es pillo, Almirón que tiene calle, ojo que me empieza a gustar Almirón, pero porque es un tipo pillo, porque es un tipo piola, porque es un chabón que se dio cuenta en el partido frente a Central que lo iban a limpiar, que lo iban a expulsar, dijo no, no, vení, correte que te saco y hoy pasó exactamente lo mismo, lo saca a Barco porque sabía que lo podían echar, que le perdonaron la vida, Almirón te empiezo a bancar con esa pinta que tenés de remisero de conurbano, estás feliz dirigiendo a Boca, y Barra tenía cara de culo, Bataglia era un tipo serio, bueno Almirón que venía a ver qué onda porque nadie daba dos pesos, el tipo está feliz en Boca, y sacó a Benedetto, también más allá de la lesión, creo que el refuerzo más importante de Boca en estos últimos dos partidos, sin lugar a dudas, es la ausencia de Benedetto, te juega Vázquez, te juega Merentiel, hizo el 3 a 1, un golazo, Merentiel ya no es el futuro sino que es el presente Benedetto, nos vemos en el bosque, creo que nos vuelve a pisar la bombonera Benedetto, nunca más, no sé si irá a jugar al Elche, si irá a jugar al Pachuca, vaya uno a saber a dónde lo va a poner su representante, ahí con Bragarni, medio en connivencia, como que quieren deshacerse de Benedetto, pero todos sabemos quién lo maneja, bueno Benedetto no va a volver a jugar nunca más en Boca, Boca está contento sin Benedetto, Boca cambió en el semblante, quiero ir a las polémicas para después sí volver y analizar jugador por jugador, yo a Villa no lo quiero, yo a Villa ante la duda lo critico, ¿por qué? y porque pinta, ante la duda digo que a Villa no lo quiero más en el fútbol argentino, que vaya preso, no me gusta, es un tipo que me provoca malas vibras, es un chabón que no lo quiero ni cerca a Villa, se corta el pelo y me cae mal, subo una historia de Instagram y me cae mal, me cae mal los festejos, me cae mal todo lo que haga Villa, dicho esto creo que tuvo mala suerte y que en el codazo a Mura no es roja de ninguna manera, porque es imposible saber que te viene el jugador de Racing saltando, obviamente estando en el aire, la verdad que yo no lo veo para tarjeta roja, aunque uno se queda con la foto obviamente y en la foto dice che boludo de esa expulsión, le parte la cara, o sea lo deja ensangrentado, le tiene que cambiar la camiseta, Mura no puede continuar en el partido, cuando uno se queda con esa imagen dice y era para roja, la verdad que para mí no era para roja a Villa y hasta lo digo con dolor, me hubiera encantado abrir con ustedes y decir gente quiero pedir la roja para Villa por ese codazo criminal, les tengo que decir mi verdad no vi la tarjeta roja para Villa, no veo la tarjeta roja para Barca, aunque creo que fue imprudente, el pibe deja el pie, le pegó un planchazo criminal tipo Tevezaham, deja el pie, qué sé yo, no me pareció que era para tarjeta roja, como tampoco me pareció que era para tarjeta roja lo de Pallero por ejemplo, ahora Pallero es el jugador más guapo de Boca, en serio estamos hablando de que Pallero es el tipo que se planta, pobre Nardoni tampoco era para roja a Nardoni, es como que en el tumulto Merlos dijo bueno alguien me tengo que llevar en esta porque como que se me fue todo de la mano, se agarraron del cuello, me pararon en el partido, a alguien tengo que echar y el tipo levantó de la vista así dijo bueno ya fue, Nardoni y Pallero a las duchas, Pallero se queda sin jugar el superclásico, repito no me pareció tarjeta roja, creo que a Merlos le manejan bastante el partido, le hablan bastante, Chiquito Romero se portó bien yendo a separar, se quiso llevar a Arias también porque en un momento parecía que terminaba pero las recontra trompadas mal, y la verdad que los jugadores de fútbol tienen eso que saben como cuándo parar, no sé si piensan en la guita, no sé si piensan que los ven muchas cámaras pero parece que se están peleando en el potrero, falta que saquen una faca y de repente ya está, de repente no pasó nada, no te queda ni bronca, es impresionante los jugadores de fútbol, como la cortan en un segundo y siguen y no pasó nada, bueno, qué sé yo, o era todo ficticio, o era todo armado, o era todo circo para las cámaras, o la verdad que tienen un temple y una serenidad, que no creo que sea el caso de los jugadores de Boca y de Racing, que ya vienen con bastantes partidos en el lomo, que vienen de enfrentarse varias veces y que vienen de que Racing le ganara una copa totalmente inventada en Abu Dhabi, hoy Boca quería esa revancha, es como que Boca le empieza a tener bronca a Racing más allá de River, independiente corrido, San Lorenzo corrido, y a Racing es como que el hincha de Boca le quiere ganar, bueno, hoy le gana porque lo de Racing fue realmente un papelón, pero desde que arrancó el partido en el segundo tiempo como que Racing se quiso poner a tiro, Paolo Guerrero trajo a la familia de Perú, les compró plateas en la cancha de Boca y Gago nos lo puso un minuto, quiero contarles una estadística, Paolo Guerrero jugó cero minutos y tuvo cero tiros al arco, Maxi Romero tuvo 90 minutos y tuvo cero tiros al arco, esa es la estadística para no entender qué es lo que pasa con Racing, qué es lo que pasa con Gago, porque hay futbolistas que juegan siempre, a Reniero lo puedo criticar, si no hubiera hecho ese golazo, Reniero hubiera sido también objeto de crítica porque dejarlo a Paolo Guerrero en el banco y ponerlo a Reniero y es raro, no es lo más convencional para un técnico como Gago o para un equipo como Racing en la cancha de Boca, tenés a un tipo que se puso flaco, que tiene experiencia, que no le va a tener miedo a Roncaglia y a Figal y no lo pones y termina jugando con el pibe Oroz, que en una jugada de las últimas del partido, Oroz pateó para adelante como si tuviera 5 años, no sé si los que vieron el partido, los hinchas de Racing Capac que se acuerden de la jugada que les digo, Oroz pateó la pelota para adelante como los nenes, pero no fue capaz de frenar, de mirar para los costados, la paró y pateó para adelante, no lo vi nunca jamás en un jugador de primera división, esto es Racing hoy, Insúa es un jugador pesado que todavía debe estar corriendo a Merentiel, Sigali jugó muy mal también, el arquero la verdad que no tuvo mucha responsabilidad en los goles, me parece que es un buen arquero Arias, pero bueno, se termina complicando porque hoy los 4 del fondo jugaron realmente muy mal, a eso lo sumo a Moreno que no está en un buen nivel y por supuesto a Nardoni y acá sí quiero militar el autobombo, pero quiero ir a Plaza de Mayo como un buen militante, con el choripán quiero ir a cantarle al monumento de Vita y a decir, yo lo dije, lo de Nardoni yo lo dije, levanto la mano y en esta lo apunto al mago Capria y le digo, es raro que Nardoni haya llegado a Racing de Unión de Santa Fe y que Racing haya puesto 6 palos por Nardoni, por un pibe de 21 años que, todo bien, pero nadie sabe cómo juega Nardoni, vimos 2 partidos de Unión en toda la historia, lo único que sé de Unión es que en algún momento jugó Cabrol, pusieron 6 palos en Nardoni, o sea, vendieron a Copetti que era delantero, que hacía goles en 6 palos y pico y fueron a buscar a un jugador de Unión de Santa Fe en la transferencia más cara de la historia de Unión de Santa Fe y te dicen, no, no, porque es una apuesta, es un pibe común, es un pibe común que encima lo echan como para decir, no sé quién sos, perdóname, tengo que echar a alguien y tengo que echar al desconocido, Nardoni no pudo dar un pase a un metro a un compañero, no le quiero caer solamente al pibe porque si no parece que tengo algo contra Juan Nardoni y ni lo conozco, ahora, no pudo dar un pase para adelante a un compañero a un metro, fue realmente muy pobre la tarea de Racing en el medio, en ataque, el medio de Boca se lo copó, Varela, Pallero, el tiempo que estuvo en la cancha, Advíncula, que creo que fue la figura de la cancha, participación en los goles, sorprendentemente, estoy hablando bien de Advíncula, cosa que ni siquiera yo lo esperaba, hoy Boca tuvo un partido correcto, hoy la verdad que el gol de Racing, que lo pudo haber puesto en partido, fue un aborto de la naturaleza, de eso que vos decís, vieron cómo le pegó Reniero, bueno, que le pega así 500.000 veces, no va a volver a ser nunca más un gol de esa manera, y ni siquiera puedo criticar a Chiquito Romero, porque era imposible que atajara esa pelota, para mí era totalmente imposible, se puso en partido, hasta que después, bueno, la tiró larga Merentiel, y nos vimos, para mí Merentiel, titular en este equipo de Boca, y para de contar, la gente de Boca terminó el partido gritando, el domingo cueste lo que cueste, como que le dijo a los jugadores, paren muchachos, paren, yo sé que hoy se van a ir al bosque, se van a ir de joda, se van a tomar 10.000 litros de Novecento, de Frisea Azul, de esos champán bien berreta, bien bosteros, se van a tomar 10 millones de eso, imagínense, el jugador de Boca se va de joda, cuando pierde, no vuelve hasta pasado mañana, o sea, vayan los cronistas que cubren Boca, Boca previo, van a estar acampando, y los jugadores de Boca, todavía no van a haber vuelto, está bien que tienen que jugar con Colo Colo en la semana, pero el hincha de Boca está en otra, y el jugador de Boca sabe que, al ganar en la bombonera, se prepara para una semana distinta, de una manera diferente a lo que venía trayendo, con derrotas, con empates, con partidos extraños, sé que hay muchos que están buscando, pegarle al árbitro del partido, como que siempre lo ayudan a Boca, que la afa bostera, pero como si Blanco, supuestamente, hasta hace dos días, si era el tipo más poronga, del fútbol argentino, y hoy, la afa es bostera, entonces, que Blanco, ya está, desapareció Blanco, de un día para el otro, lo durmieron a Blanco, lo cocinaron, y ahora, los árbitros son todos bosteros, pónganse de acuerdo, muchachos, si supuestamente, Blanco, era el que designaba a los árbitros, a Racing no lo cagaban nunca, era todo eso, y hoy, ¿qué? Cambió todo, ya está, listo, Blanco no tiene más poder, entonces, pónganse de acuerdo, se lo digo a los periodistas de River, si quieren criticar, si quieren empezar a dar un poco de manija, porque viene el superclásico, y todo eso, bueno, pónganse de acuerdo entonces, porque si no, no entiendo, el árbitro para mí, hoy, no tuvo grandes complicaciones, en cuanto a, lo chorearon a Racing, qué sé yo, ¿cuál? La de Villa, lo chorearon a Racing, que es la que podemos llegar a discutir, que porque lo dijo Lunati en Twitter, es como que ya enseguida, hay que condicionar, claro, Lunati es muy vivo, Lunati cada vez que falta una semana para el superclásico, empieza, 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 Lunati juega los partidos, Lunati no solo es hincha de River y ha llegado, sino que fue árbitro, y entiende cómo jugar los partidos, cómo condicionar los partidos, arrancó a dar manija, como diciendo, che, ojo el fin de semana que viene, qué sé yo, les digo la verdad, yo la jugada de Villa, repito, para mí Villa tendría que ir preso, sería mucho más fácil condenarlo por las dudas, yo si estoy en el bar, digo, muchachos, echen a Villa, vamos a hacer la escena, en este momento yo estoy viendo una pantalla, veo que es Villa y digo, échenlo, listo, no sé qué fue, no sé qué fue, échenlo por las dudas, ahora, la verdad que viendo la jugada, y siendo objetivo y sincero, qué quieren que les diga, ni siquiera veo un codazo, como que le pega con el antebrazo, es un accidente propio de un deporte de contacto, qué sé yo, no me doy cuenta de por qué lo tienen que echar a Villa, o no veo esa mala leche en esta jugada puntual, en esta, en esta, en todo lo demás que hizo a lo largo de su carrera, le veo mala leche todo el tiempo, en esta jugada yo no la veo, lo mismo que lo del Colorado Barco, van los dos, dejan la pierna, es una jugada de medio segundo, qué sé yo, no me parece que a Racing lo hayan cocinado en la cancha de Boca, me parece que Racing es uno de los peores equipos del campeonato, que se cocina solo, que tiene un técnico absolutamente y extremadamente soberbio, que piensa que se las sabe todas, y no sabe tanto, no sabe tanto, dirigió Aldo Sibi, ahora dirige Racing, que se vista bien, fachero, con pelito con G, que sea un tipo carilindo, no hace que el equipo juegue bien, no nos confundamos con el jogo bonito de Racing, que salga jugando con los laterales, no genera que Racing sea una maquinita, al contrario, me parece que había muchas jugadas que la tenían que tirar a la mierda, los jugadores de Racing querían salir tocando, no les da muchachos para salir tocando, no se dan cuenta los nombres que tienen, por qué no la tiran afuera, por qué no se la dan al 9, qué está pasando, si no lo quieren a Gago, bueno, allá ellos hablen en algún medio partidario, y digan, la verdad nosotros no lo queremos más a Gago, porque nos hace jugar de una manera que no nos gusta, qué sé yo, pero es lo que me doy cuenta, la verdad que, lo del fondo, hoy le dijeron a Gago, no queríamos jugar, no teníamos ganas, estábamos pensando en la Copa Libertadores, Racing tiene también la doble competencia, no es excusa, porque vienen de una semana, y Boca también tiene doble competencia, porque si no parece que no, Racing está con la cabeza en otra cosa, está bien, pero está jugando con Boca, en la bombonera, es sábado, hay fútbol, tenés que dejar la vida hermano, no te pueden hacer esos goles, un tipo no puede rechazar para el medio de cabeza, dos veces en la misma jugada, qué quiere que piense, o sea, no puedo pensar otra cosa, qué quieren que diga, díganme ustedes a ver qué piensan de la jugada del chico Piovi, díganme ustedes qué piensan, de cómo Insúa corre de atrás a Merentier en el tercer gol de Boca, dónde iba Insúa, cuánto lo vas a correr de atrás, pero debe estar llegando todavía, es como Insúa, tiene que cerrar la cancha, te vas a apurar o qué vas a hacer, ya está hermano, no podés llegar tan tarde, y así todos los jugadores de Racing, fue realmente un equipo muy muy limitado, pero limitado estilo Central Córdoba de Rosal, Santiago del Estero, limitado más que Instituto, más que Colón, yo la verdad que pienso en los hinchas de Racing, y no deben estar para nada conformes con este presente, con el Mago Capria, a quien no le pega a nadie, ¿saben por qué no le pega a nadie el Mago Capria? Le voy a contar, porque el representante del Mago Capria se llama Pascual Lescano, Pascual Lescano era productor de Hablemos de Fútbol, del programa en el que trabajaba el Mago Capria, entonces, hace todo el circo, con los medios, le tira un centrito a uno, le tira un centrito al otro, entre paréntesis, es el representante de Peckerman, era el representante del Bocha Batista, y aquí hizo todo el quilombo en Venezuela, el Mago Capria, que lo conoció justamente porque Lescano era periodista, entre paréntesis, representante de Munúa, representante de Munúa, Munúa era el técnico de unión, Nardoni llegó de unión, yo solamente estoy dando datos, no información, datos estoy dando, te aparece el Mago Capria, manager de Racing con representante, y de repente empiezan a llegar algunos jugadores de dudosa procedencia, pero como el Mago Capria era periodista, en ESPN no se lo toca, no se lo nombra jamás, la culpa es de Blanco, la culpa es Blanco, que vos no sabés de fútbol, que vos sos un gallego, que vos tenés un hotel, que vos sos deportivo español, que el Mago Capria no lo tocamos, como tampoco lo tocaban a Milito, a los managers en Racing no se los toca, porque son pintones, imagínense, Milito esbelto, fachero, vivió en Italia, el Mago Capria, ojos claros, pero, ¿cómo es la historia? ¿quién se va a hacer cargo de este momento de Racing, de este mercado de pases de Racing, de que Racing esté viviendo este momento, de que ya, creo que, si no clasifica a la próxima instancia de la Copa Libertadores, bueno, Gago debería renunciar por estas horas, ¿no? Después lo que fue el partido con Independiente, yo pensé que Gago estaba próximo a renunciar, no lo hizo, están con esa postura de no echar técnicos, ahora, realmente, es muy pobre, y es muy pobre desde el armado, el 9 de Racing es Maxi Romero, un jugador que estuvo en Vélez, un tiempito, que se fue al Ajax, o a Holanda, no sé a qué equipo, no jugó nunca, volvió a Vélez, no jugó nunca, tampoco, y cayó en Racing, y la verdad que, no le hace un gol ni al arco iris, y el suplente Remiero, lo tenés a Paolo Guerrero en el banco, yo me imagino, los peruanos, esto que tiran las miniaturas, como dice, hormigas en Aice, el tuitero al que sigo, y se vuelve loco con las miniaturas de los peruanos, las cosas que deben estar diciendo en Perú, de que, Paolo Guerrero trajo a toda la familia, a la cancha de Boca, y no jugó un minuto, pero por qué, que no quiso jugar, no quiso entrar, me imagino la cara de Paolo Guerrero saliendo del vestuario, aparte me lo imagino, a Paolo Guerrero chocando con Gago, lo que tiene que correr, hay que plantarse con Paolo Guerrero, bueno, no lo puso, ya es insólito, perdiendo la cancha de Boca, a un jugador que cada vez que entró, rindió, miren que para mí, hasta agarparía más, criticar a Paolo Guerrero, por su figura, por lo que representa, hasta diría, en Latinoamérica, pero si vos, no es Cardona, no es un tipo que está de joda, es un chabón que quiere seguir jugando, va a cumplir 40 años y se entrena, lo que cubren Racing, te dicen, la verdad, el tipo se entrena, tiene ganas, si no, ya se hubiera retirado, y no lo pone, bueno, o no quisieron ganar, o se dio cuenta que, le estaban haciendo un King's Eye, creo que Sigal entró con el acolchado, creo que Piovi entró con algunos almohadones, le faltaba el control remoto, Racing entró a la bombonera, con una serie de Netflix, papelón de la academia, Boca ganó casi sin despeinarse, en cinco minutos, lo despachó a Racing, después le toqueteó la pelota, sin brillar, sin deleitar al público, que estaba presente en la bombonera, sin sobrarle tanto, de hecho Racing, sin hacer demasiado, convierte, y en un momento, hubo cierta tensión, en la cancha de Boca, después apareció Merentiel, 3 a 1, liquidado ganó Boca, y el domingo cueste lo que cueste, le cantaban a la gente, le cantaban a los jugadores, ya pensando en lo que va a ser, el super clásico, frente a River, gente gracias por estar del otro lado, se suscriben, este es el canal, de ustedes, depende exclusivamente de ustedes, que esto siga creciendo, y que el algoritmo de YouTube, se viralice, y que cada vez, la comunidad se vaya agrandando, gracias, y hasta la próxima.